Comenzamos el desarrollo de nuestras novedades de hoy con temas que tienen que ver con la ganadería de esta época del año. Diferentes técnicos relacionados con la invernada y la cría ganadera han recomendado la suplementación estratégica en primavera. La abundancia de pastos tras el periodo de intensas lluvias no determinó una calidad adecuada de las pasturas, por lo cual las mismas no cuentan con el necesario aporte de nutrientes. Es así que la incorporación de suplementos específicos para la recuperación de energías, sobre todo en vacas de cría para parir y recién paridas, se torna clave en esta primavera. De estos temas estuvimos dialogando con el directivo de suplementos Torrevieja, Mateo de Ambrosi. Estamos en una época que creo que es clave para lo que es la parte de producción, y venimos de un invierno que no estuvo tan complicado, la suplementación fue muy fuerte este invierno, o sea, mucha gente apostando a la tecnología, para preparar un poco el ganado para lo que vendría a ser la primavera, que son los momentos donde tenemos la mejor ganancia de peso que se registra a lo largo del año, debido a la abundancia que tenemos de pasturas, las aguadas, y bueno, los niveles de proteína, y los niveles de energía andan bastante bien. Entonces, con un invierno que no estuvo tan crudo, donde los animales no tuvieron que soportar grandes inclemencias y prolongadas, o sea, la pérdida estuvo muy baja, el consumo en el organismo de los animales en cuanto a lo que es la parte de los suplementos, los mantienen con buenas reservas. Pero no debemos dejar de caer esas reservas, este es el momento clave para mantener todos los niveles de minerales en los animales, porque cuando la abundancia se da de todos los elementos, pero no se da de los minerales, el mineral es el que limita la ganancia de peso. Entonces, la recomendación para todos los productores, y que es una tarea ardua, porque es difícil en el campo cuando uno sale afuera y el día está divino, y hay sol, y llueve una vez por semana, y las pasturas están impresionantes, si el ganado está bien y está cómodo, y las praderas no pueden más, y las pasturas naturales no pueden más, es muy difícil poder tomar la decisión de invertir en minerales, pero es como contradictorio, cuando las pasturas están malas, que el limitante de la pastura, la gente invierte en minerales pensando que eso puede compensar, y sin duda funciona, pero no funciona tan bien la suplementación como funciona en primavera. En primavera, los niveles de ganancia con un animal bien suplementado son comprobadamente superiores a todos los niveles de ganancia que pueden tener, o todos los niveles productivos, porque no solo del punto de vista de la carne, sino también del punto de vista de la leche, y de todas las funciones que está cumpliendo el animal, todas las madres que están próximas a la aparición, con una buena suplementación, la estamos preparando mucho mejor para el reto productivo al que se enfrente. Y todo el tema de los minerales, si bien uno piensa que el tema de las pasturas y la abundancia forrajera y todo eso, están ahí, cuando el suelo es deficiente de minerales, por más pastura que haya, la deficiencia está igual. Entonces, buenos niveles de energía, buenos niveles de proteína, buenas aguadas, el ganado bien, un clima bueno, no nos podemos dar el lujo de dejar caer elementos fundamentales como el fósforo, principalmente el tema de las vitaminas y algunos otros microminerales que en la funcionalidad de cada día son sumamente importantes. Todos esos elementos seguramente concentrados en la multinutricional de Salto Revieja. Sí, sin duda, el multinutricional es un buen producto para complementar. En este momento, las fórmulas tradicionales donde el aporto de fósforo es lo más importante, el fósforo, calcio, hierro, cobre y magnesio, son las principales fórmulas que se utilizan porque brindarle proteína en este momento, la proteína está en la abundante pastura. En realidad, que esa es una de las virtudes del multinutricional cuando la pastura no está muy bien de proteína, pero en este momento está bastante bien. Sí, de repente, podemos tener una pequeña carencia de energía a raíz de los distintos tipos de pasto porque, bueno, tiene mucho contenido de agua, entonces ahí aparte de la energía puede estar el tema de la fibra, pero son deficiencias muy menores, principalmente el limitante que tenemos ahora en las funciones productivas y reproductivas es la parte del fósforo. Entonces, no nos podemos olvidar del tema del fósforo, que son las fórmulas clásicas. Mateo, el consejo general entonces para el ganadero hoy es que pese a las buenas condiciones del tiempo, buenas condiciones de las pasturas, buenas condiciones generales, no dejen de suplementar para evitar precisamente que estas ganancias que hoy se logran a través de las bondades naturales se pierdan en meses futuros. Sí, ese es el consejo. Hay mucha gente que está suplementando en primavera y que sigue con la misma fuerza que venía en invierno. De repente las fórmulas son diferentes, de repente podemos trabajar con una fórmula con un menor tenor de fósforo porque ahí el requerimiento no va a ser tan grande, pero sí continuar con la parte de la suplementación mineral porque es cuando da los mejores resultados. Este es el momento donde la plata invertida tiene el mejor retorno.